Ahí le va pa, le hacen esta pregunta, un bonito personaje Esta pregunta, ni se pregunta Ahí le va, le dice 21, 22, es Yasmín Atrás del motor de mi bocho, suena como una sonaja De que ¿Qué será? Está tirando aceite donde va la tolva La tolva es, ¿qué pa? La, la, ¿dónde? Donde enfía, este, la turbina A ver, ¿qué es? No, pues, ahí es Para mí es fácil, para él, pues, no sabe Porque yo tomo, pues, aeromotores Ahí lo que te está Este, que te está tirando el aceite Son los empaques Se llaman de enfriador de aceite ¿Los empaques? El enfriador de aceite, ¿sí? ¿Por qué le tira aceite? Porque, este, esos empaques se tuestan Se tuestan con el calentamiento del bocho Y que va a ser, pues, empieza a transminar el aceite ¿Y por qué sonará como sonaja? ¿Por qué le falta aceite? Porque, atrás, donde, donde va Ese, el enfriador de aceite A veces, este, la cartera anda floja Y, y, este, y golpete ahí Por eso se llama La turbina rosa Por eso se llama Así es Ok, pues Con efectos de sonido Ándale, pues, ¿eh? Lo queremos mucho Bye Yo quiero ver triunfar Oye, el enfriador de aceite